La brillo de tus ojos, lo que no sé, que hay en tus labios locos, adoro la forma en que te escribas, cuando caminas, te adoro, mira mía, y me muero por tenerte un familia, cuando caminas, te adoro, mira mía, y me muero, 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 cuando caminas, te adoro, mira mía, y me muero, mira mía, y me muero, mira mía, y me muero, ¡Gracias por ver el video!